Ahora, ¿no? Que no iba al audio. Que, a ver, había empezado un directo, llevaba media hora grabando y coge mi madre y me llama. He tenido que parar el directo. Porque me ha cortado todo lo que estaba haciendo. A ver, normalmente no suelo coger el teléfono, pero digo yo que sea. Mejor para algo importante. Nada, vamos a... Por suerte no había borrado dónde nos quedamos ayer. Vale, digo, ya no hay más. Son cenas. Uy, se disparaba ahí por disparar. Bueno, continuamos el escenario. Con sus bugueos y demás. A ver hasta dónde llegamos. Alexa, pon alarma a una hora. Buenos días, Tommaso. Una hora. Empieza ahora. Me parece bien. En realidad debería ponerla a menos, pero bueno. A ver qué tengo. Oye, he saltado y no ha saltado el tío, eh. Aquí tenía que hacerlo así. Este me lo podía cargar de arriba. Pon, pon, pon. Vale, aquí vamos a hacer... Esta es la del Pog, ¿no? Creo que esta... No, esta caja no es la del Pog. Es que quiero guardar la caja del Pog. En donde tenemos la caja del Pog. Este no me lo puedo cargar. ¿Verdad? Cuando vas a disparar... Hay veces que dispara y hay veces que no. Hay veces que se enfoca en darle la caja. Puedes estar encima del coche a esta altura. Y que el personaje se empecine en que tiene que partir la caja. Que él no va a disparar churiqués ni hostias. ¿Para qué? Eso se lo deja a otro. Es que no lo entiendo. Me da muchísimo coraje, tío. Pero bueno. Así es la vida. Lo que os comentaba antes que no lo habéis visto. Era el problema de estos juegos antiguos, ¿no? Que el que... O sea, en los juegos antiguos se notaba muchísimo más que los nuevos. ¿Quién era? A ver si aparece el arma por ahí asomada. Vale. ¿Quién era malo? Y... O sea, al bueno se le complicaba. Pues imaginaos al malo. Vale. Esperamos que dispare. Que se vean las llamitas. Entonces... ¡Pum! Este creo que era bueno. Y esta era mala. Ahí tengo que tener cuidado con los disparos porque si me cargo la caja antes de tiempo... Bueno. La... La... A ver, no es que la vayamos a perder, pero... Bueno. Podríamos perderla, ¿no? Por tiempo... Vale. Este voy a tener que hacerlo con cuidado. Y así agachándose. Que curioso porque hay veces que va bien y hay veces que no eso. Ahora sí, le damos a guardar. Porque ese es el POU. A ver, guardar. Vamos a darle a guardar en el slot 2. Sí. Estaría guay que tuviese más headlots para que pudiese guardar partidas en escenario o algo así. Pero bueno. Como... Me imagino que son las mismas ranuras de guardado. Para... Para todos los juegos. Pues... A las que tengas, por ejemplo, como es en este caso, dos juegos, pues ya no te vale. ¡Uy! Vale. Bueno, un saludo. Estoy viendo que hay otra persona por ahí. Vamos a ver. Este hemos dicho... Que había alguien allí a la derecha, ¿verdad? Yo creo que sí. ¡Ah, no, no, no! Está detrás de las cajas. A ver cómo hacemos esto. Si lo hacemos bien... Bueno, pues lo hemos hecho mal, pero bueno. Es que no deberían de haber venido, ¿vale? Por eso digo que lo hemos hecho mal. Y este... Yo creo que si vamos así... Perfecto. Vale, pues volvemos a por el Pou. Ya está. Este, si os dais cuenta, ya sí avanzo y me defiende de los ataques. No de... No de tipo llama. Pero aquí tenemos el... ¡Uy! ¡Mierda! He tirado una... Una cosa que no quería. Va. La hemos cargado. Cargamos. O sea, ese toquecito ya me ha hecho perder el Pou. No quiero... No quiero perderlo. O sea... Voy a intentar no perderlo, ¿vale? A ver. Cargamos. Hemos dicho que hemos... Hemos guardado en el segundo, ¿verdad? Sí. Salgamos. ¡Uh! Mira. Ni tan mal. Ah, pues pensaba que la caja con el explotio se reventaría, pero no. Vale. ¿Habéis jugado a este juego o no? Yo es que la verdad es que... A ver, tampoco era muy de jugar videojuegos de pequeño. Pero... Este. El Stree of Rage. Un poco de Sony también le daba. Porque era lo que tenía en la consola. No me acordaba de que eso era una bomba. Fuera. Qué cagada, ¿no? Y además es una cagada estúpida. Pero bueno. Pop, pop. ¡Oye! Bueno. Esperamos que el tipo dispare. ¿O no va a disparar nunca? Capaz de no disparar. Vale. Ahora. Vale. Vamos a quitar esto. Las bombitas hay que tener cuidadito. Porque, a ver, si te alejas... O sea, si rompes la caja y te alejas o la rompes desde lejos... Tarda bastante en explotar. Pero si la explotas y te quedas un poquito encima... Revienta. Lo que me hace gracia es que seguramente si yo me quedase... En esta esquina del bloque, como está el malo, sí me heriría. Pero a los malos vistos está que la... ¡Ay! Me ha vuelto a pasar muy molesto. ¿Qué hago en su muela? Hemos vuelto a perder el foco. Vale, da igual. Que le den por culo. Aunque no me gusta el haber perdido herida. O sea, había. Pero bueno. A ver, aquí el problema estaba en... Vamos a esperar... Eso, que disparen. Aquí había... Aquí cuál era el cero. Que había un cero ahí, aquí, ¿no? Cuidado. ¿Veis lo que os he dicho? Ha saltado antes la bomba. Y esto es la pena. Eso no ha sido vida, ¿verdad? No. ¿Qué mierda es eso? Eso ha salido varias veces y las otras veces que lo he cogido no me han dado absolutamente nada. Espérate. ¿Eso puede ser magia? Eso puede ser magia. El problema es que creo que la magia no es acumulativa. Vale, vamos a guardar, por ejemplo, en posición 3. Porque ahora puede ser que venga un boss. Le da a guardar, ¿verdad? Ah, no, le da a cargar. Menos mal que no había nada. Vale. Este puede ser que sea boss. Ahora, ¿qué tipo de boss? ¿Lo conoceré? ¿No lo conoceré? Pues no es un boss. Esto no me suena... Me pasa como con el escenario anterior. Yo creo que no me suena, ¿eh? No es un boss, ¿no? Por lo menos no tiene pinta. Oh, espérate que esto sí me suena. Si he llegado hasta aquí. O sea, en algún momento en mi pasado he llegado hasta aquí. Con la consola. Con vidas finitas. No me acuerdo yo de eso, ¿eh? A ver, espérate que caiga el bloque ese de lo que sea. Esto es capaz de que sea una bomba. Vale, ¿no? Ahí tenemos opción, supongo. ¿Por aquí puedo subir? No. ¡No! Vale. Este me recuerda un poco al escenario de Sony de Ekdo. Creo que por ahí podemos subir, ¿eh? ¿Y cómo se llega al lado este de mi izquierda? Vale, para arriba parece. A ver. Se disparará, ¿no? Es que creo que está a ras. ¿No está a ras? Creo que está a ras del piquito ese para que dispare y me dé. Bueno, ya es que me da un poco igual. Vale, yo creo que encima de los bloques eso nos podemos subir y saltar hacia arriba. ¿Es posible? A ver, mucha caída no puede tener porque creo que todo el techo era continuo. Entonces... ¡Aaah! ¿Qué? ¿Qué es lo que hay ahí arriba? Son gente. Oye, pero disparan con muy poca cadencia, ¿no? Vale, uno afuera. Igual son ametralladoras. ¿Y cómo subo ahí arriba? Vale. Sí. Tienen que ser ametralladoras. Fijaos este. Queda con todo. ¡Madre mía! ¿Qué parís una más metido, no? Bueno, pues vamos a cargar, lógicamente. Hemos metido el tercer slot, ¿no? Oye. Creo que he guardado. A ver. El más cercano es el del 37, pues... 37. ¡No me lo creo! ¡Te vayas a tu tierra, colega! ¡Uy! ¡Pum, pum! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Yo creo que así! ¡Oh! Pues yo no me lo esperaba, que pudiese cargármelo de esa manera, ¿eh? O mejor... ¡Venga, dispara, hombre! ¡Bueno! ¡Uy! Vamos a disparar, ¿eh? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Yo te llego desde ahí! ¿Esto me lo voy a cargar entonces? ¿Ahí no había uno? Si no me lo he cargado, ¿no? Me acabo de perder. Igual que el paquito este, vamos. A ver, tengo que hacer que se pegue más a la izquierda. Oye, y desde aquí no puedo atravesarlo, ¿verdad? Pues no lo entiendo. O sea, ¿por qué unos bloques lo atraviesan con la espada y otros no? No lo entiende ni Peter. Pero bueno, ya estamos aquí. Ah, no, hemos dicho que podíamos pasar. Y... Y cuando cargue el siguiente escenario, estamos aquí. Guardar. Guardar no cargar. Esto me lo cargo. Joder, me está costando la vida el juego este, ¿eh? Y vamos... ¡Uy! Sí, sí, quiero... Quiero ver Brake. Y le vamos a dar otra vez aquí. Y... Cargar. Para no liarla. Vale. Pues... Full screen otra vez. Y sí que tengo el power. Por aquí había algo que caía, ¿no? Que a la derecha. Esto que no era malo. Ahí a la derecha. Tengo esto que no era... ¡No! Lo iba a decir, no era malo tampoco. Claro, no era malo. No era malo. Era malísimo. Vale, ya estamos ahí. ¡Pum! Fuera. Aquí tengo la opción de bajar abajo, pero no quiero. Así que me subo por ahí. ¡No! ¿Por qué no ha saltado? Oye, le he dado dos veces a saltar y no ha saltado ni una. Os juro que no ha saltado. ¡Ay! ¿Qué lo vamos a hacer, chicos? Es lo que hay. La dura vida del... videojuego antiguo. Vale, si no rompo la caja con un salto simple, que es de lo fácil. Está hecho. Vale, y aquí... Bueno, pues ya estamos aquí abajo. Sabéis lo que os digo, ¿no? Vamos a ver lo que hay. Oye, ¿por qué no ha roto la caja? Ha disparado, pero no ha roto la caja. Una vida, vale. Y... Ah, que viene de manera más fácil de hacer esto. Bueno. Ahí. ¿Oye? Pues entonces tiene toda la pinta de que... Hacia donde nosotros estábamos yendo... Puede ser hacia... Hacia la salida. Me cago en todo lo cagable, tío. Pero... Es que hay veces que no salta. ¿Por qué hay veces que no salta? ¿Por qué hay veces que no salta? Ahí no he querido hacer el doble salto porque he visto ya los disparos. A ver. Ok. No ha hecho ni el gesto de atacar, ¿eh? Os habéis dado cuenta, ¿no? Madre mía. Uf. Por ahí arriba parece que no puedo subir, ¿verdad? Tiene que ser sí o sí por esta parte. Aunque ahí abajo hay algo. Nada, pero vamos a continuar por aquí arribita. Mira, me parece bien. A ver, continúo por ahí arribito. Porque ahora hay algo así. Ah, pero que aquí no me lo puedo perder. Genial. Vale, pues esperemos que baje. Y... ¡Oye! ¡Oye! Me está tongando. Bueno, pues le hacemos un salto de estos chupi guay. Pero vamos. Me parece... No, no, no. No está bonito. No está bonito que hagan eso. Bueno, ahora no salta. A ver... Hay que cargarse a este de aquí, de la izquierda. Quieto. ¿Oye? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ese... Ese... Ese va a ser... Va a ser parte, ¿eh? Oye. Vamos a ver. Es que están justo las... Las líneas de disparo están puestas al mamoneo. Y esto será una bomba. Aquí lo estoy viendo. No. ¡Ay! Me cago en la leche. Bueno. Oye, que él no se mueve. Que no hacía el disparo a este intermedio. Solo arriba o abajo. Vale. Este hay que tener cuidado porque... Tampoco a lo mejor mucho, ¿no? No sé si el personaje chocará con la viga, pero no. No sé si el personaje chocará con la viga, pero no hay que tener cuidado. Y este... Yo creo... Que si lo hacemos desde aquí... Esto puede ser el final... A ver, esperadlo. Vamos a ver qué vamos a ver. Es que no lo sé. Ya tiene que estar cerca del final. Los escenarios no son muy largos. A ver, guardar. El slot final. Y... Fuller. Aquí. Sí. Lo habéis visto, ¿no? Vale. Tengo que tirarme... Ahora. Bueno. Ahora no era. Pero da igual. Ya me he tirado. Ahora sí será el boss. ¿Listo? ¿Esto qué hace? Entiendo que no hay una posición... Vale, me acaba de reventar. Entiendo que no hay una posición... Ay, mierda. Le da el poder. A ver, tampoco está mal tener activo el poder, pero... ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Ey! ¿Qué es esto? Vale. Creo que ya entiendo cómo... Cómo tienen que ser las cosas. Uy. Mientras está tirándolo... Es cuando hay que... Es cuando hay que pegarle. ¡Po, po, 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 po! ¿No? No sé. Igual no es así. No lo sé. Es que no sé si... Vale. El coche le vale de escudo. Ha matado, ha matado. Lo sé. Pero quiero ver si encontramos la manera de matarlo. O sea, que los primeros son fáciles de hacer, ¿no? Vale. Depende del vehículo que... O lo que sea que... Que esté soltando el tipo. Debería de poder subir en el coche. Sin que me haga daño. O sea, eso estaría muy guapo. Voy a poner el coche. Ahora vendrá corriendo. Con un escocillo. Ya me ha muerto. Yo creo que sí. Que tiene que ser una técnica así. Más o menos. Me cago en la leche con el coche. Vale. Igual el coche es... Para resaltar poder. Oye, ¿por qué no le puedo pegar a una patadita? No es justo, ¿no? Venga. Pum, 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 pum. Vale. Ya me ha quitado el... El poder, el a mí. La lástima es que no te puedes subir encima del coche, ¿eh? A ver, vamos a cargar. Era el último, ¿verdad? A ver, cuando salte el de arriba. Entonces, por si acaso nos caemos. ¡Uh! ¡No! A ver, espera, espera, espera. Quieto, 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 quieto. Vamos a guardar justo este slot 2. Full screen y a ver qué pasa. Oye, antes ha empezado con otro tipo de chatarra. No, tú sigues saltando. Igual... Vaya, he saltado donde no era. Que igual, si juego a saltar... Oye, ahora no me he saltado los dobles. Ah, se me refería. Pero es que no puedo hacer eso, tío. Es que me da mucho coraje que no puedo... No, tienes que estar girándote de un lado a otro. Porque el vehículo... Ocupa mucho. El vehículo ocupa mucho. Y el problema de que ocupe tanto... Es que te llega la plataforma. Bueno, ya me ha ido. O sea, no, obviamente no estoy conforme con ese inicio, ¿no? A ver, sigue con el coche. Saca algo chiquitito. No le he dado, creo. O sí. Yo creo que no, ¿eh? Vamos a dado. Ahora sí, este modo... Cuidado. Que saca un coche y esto lo conmigo. Ahora vendrá corriendo, como si fuese un colgado perdido. O sea, yo con el coche no lo voy a pegar, creo. Hasta que no saque los motores. Venga. Igual es que pegarle para que quite lo del coche. No. Ahí tiene el motor. Oye. Saca un poder. ¡Eh! ¡Eh! ¡Que yo le daba el poder! ¡Cabrón! O sea... ¡Vamos a ver! Que le he dado. Le he dado, ¿eh? Le daba incluso antes de que me pegase. Con lo cual no... No me vale. ¡Uy! ¡Ah! ¡Qué penilla! A ver, esta la ha empezado con el culo. Ah, la ha empezado con cabreo, pues... A ver. Esperamos a que la tire. Ahí sí. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Uy! ¡Uy! Eso ha sido fallo mío, ¿eh? Es que eso ha sido fallo mío. Digo... Pues mira, ahora que estás cerca te pego. ¡Madre mía! Hombre, yo espero el Estreo Rey no tener que hacer esto de estar guardando y cargando. No me hacía falta. El Estreo Rey era relativamente fácil pasárselo. Vale, viene. Otro chiquitito. ¡Ih! Es que he saltado cuando no debía. Tengo que aguantar más el salto. Ahí cuando lo vea, entonces salto. Pero no antes. Este es más fácil que otros bosses, chicos. Sin mucha historia, se lo puede llegar a pasar, ¿eh? Creo yo. O sea, os habéis dado cuenta de que en otros bosses he tenido que mirar sí o sí cómo se mataban. Y esto me está haciendo súper fácil averiguarlo. O sea, con todas y con eso, muero, ¿no? Pero lo que es la técnica, la tengo en la cabeza. Era el 2, ¿no? 9,58 sí tiene que salir. No voy a empezar con una herida ya tocada. O sea, obviamente. ¡Jobar, tío! Tampoco sé si con la cantidad... Me está contando, tío. Que no sé si con la cantidad de... De... Uf, este da un toque, ¿eh? No, no, no. No me gusta. Que con la cantidad de shuriken que tenemos podemos matarlo o no. No tengo ni idea. Pero bueno, ya lo veremos. Oye, vamos a ver. He saltado antes de que eso me toque. ¿Por qué me ha herido? Si ni siquiera me ha tocado. Y viene el mono. Venga, vamos con nuestra táctica. Creo que ya la tenemos. Y ahora la historia está en... Lo cabreamos un poco. Venga, levanta el coche. ¡Ay, que había saltante de tiempo! Vale, vale, vale. Llegamos. Madre mía. Venga, venga. Tú que estés cabreando, chiquillo. A ver si saca ya un motor de mierda, que es lo que yo quiero. Ahí, ahí. Pon, 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 pon. Que con el motor me atrevo. Con el coche... Es que como... Con el coche rebota... Yo creo que también por eso saca coches... Más coches que motores, ¿eh? Igual con el motor al final no le doy... Y a mí me parece que le estoy pegando, ¿eh? No lo sé. Es que con el coche veo que rebota, pero... Oye, también es verdad. Que creo que... Creo que cuando le hiero... No le sale como un... Un rabito rojo. A ver, espérate un momento. No. A ver, espérate un momento. A ver, sí. Sí. Le sale el rayito rojo. O sea... Todo eso que hemos estado haciendo... Creo que no vale para nada. Porque es como que rebota, ¿no? ¿Cómo lo hago entonces? Igual he encontrado la táctica para que no me pegue. Pero no... ¿Veis que sale un puntito rojo? Eso es lo que yo estoy diciendo. Que antes no me estaba saliendo. O sea, de todos los que le tiro, uno le daña. Me pilla, me pilla. No me ha pillado. Pues sí que me ha pillado. Porque si no, no se me habría quitado el... No, y... ¡Ah! Tenemos poderes. Claro que teníamos dos poderes acumulados, ¿no? Joder, tío. Es que voy a poder hacer... Me quedan tres shurikens. Y ya está. Ya no puedo hacerle más nada. Pero... ¡Uy! O sea, me lo he cargado, pero él me ha matado a mí también. Pero... Pero me lo he cargado. Me lo he cargado, chicos. O sea, voy a cargar. Joder, qué fuerte que una vez después de muerto... Me pueda matar, pero entonces después muere él. Porque él ya estaba muerto. Qué raro, ¿no? Vale. Pues entonces... Vale, me quedo aquí. Uy. Malamente por mi parte. Quieto. Joder. Saltamos. En realidad no me haría falta, creo yo, lo del poder, pero bueno. Vamos a soltarle espaditas. Joder. Es que con el coche no me da tanto tiempo prepararme. Vale. Y cuando está andando, le sale como una especie de... Ventolera delante. Joder. Es que... Hay veces que no hace el segundo salto. Y si no hace el segundo salto, no puede hacer el... Se ha protegido. Eso lo he retirado a la basura. Vale. Ese sí se la ha comido. Otro que se va a comer. Mientras no saque... Mientras no saque... Claro, es que mientras saque motores... Puedo engañarle. Uf. Oye, ahí el... No, pero claro, el coche no me ha herido porque me lo habrá salvado el... Los rayos. Me quedan 11. O sea, me queda creo que para un par de disparos como muchos. Y ya está. Mierda. Tenía más... Más magia, ¿verdad? Cuando he muerto. Sí. Vale, vamos a... Joder. Boom. ¿Pero por qué no hace el segundo salto? Copone. Es que sin el segundo salto me revienta. Es que yo creo que hago siempre lo mismo. Es el problema de este juego. Que haciendo lo mismo no siempre saltaba igual. Vale, eso es el fallo mío. Pero volvemos a cargar. Tendría que haber un botón rápido. A lo mejor lo haya para cargar. Pero... Cuidado. A ver. ¿Cómo lo tienes? Sí. Saltaba antes de tiempo, tío. Pero lo dicho. Hemos conseguido encontrar la manera de reventarle. Sin buscarlo en internet. Muy difícil no es el boss este. Otra cosa es que a mí me vaya con el culo los controles. O que... se mezcle con que yo soy malo y cosas varias, ¿no? ¿Vale? Aquí ya no me quiero quedar. Venga, sufre. Ahí me podría haber quedado ahí. Era un motor, tío. Venga, venga. Venga, venga, tú sigue tirando incluso este creo yo que me podría quedar aquí. Voy a saltar el poder. Es que yo me atrevería incluso a... Es que yo me atrevería incluso a... Eso, a saltar ahí con el poder. Vamos a saltar malamente. ¿Si hubiese saltado más tarde? Ya está cabreadito. ¡Ah! ¡Vamos a cago! Venga, tú sigue cabreándote. ¡Ah! Ya no tengo más vida. O sea, más... ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¿Por qué? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que estoy justo al lado! ¡Vamos! Venga, venga, venga. ¡Pom, pom, pom! ¡Pom, pom, 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 pom! ¡Tío! Que te estoy dando, ¿no? Se supone. ¡No, no, 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 no! Que sé que... O sea, sabía que estaba vivo. O sea, que estaba muerto ya. Digo, no me persigas. ¡Déjame en paz! Bueno, pues queda otro escenario más, por lo menos. No sé. Es que... No sé. Este no recuerdo yo haberme enfrentado al tipo este. A... A las... Mierda, es que este escenario también me suena. Bueno... ¿Por qué me suena, tío? No recuerdo el boss, pero este escenario sí me acuerdo. Pero es imposible que yo haya llegado hasta aquí, ¿verdad? O sea, imaginaos lo que me está costando con... Con guardados... En consola que no podías guardar. Lo veo improbable. No sé. Igual estoy equivocado. Esto... Que yo recuerdo esto eran ascensores. ¿No? ¿No? ¿No había ascensores aquí? Yo recuerdo aquí unos ascensores, tío. ¿Cómo? Un poco. Eso ya no me acuerdo de los láser esos que han bajado desde arriba, eh. A ver. Cargamos. Primer puesto. ¿Y por qué tengo yo el recuerdo de que esos tubos hacia arriba eran ascensores? Lo he dado. Ah, vale. Ya he visto yo... ¿Y me puedo subir encima de esto? Sí. Ahí. ¿Aquí también hay esto? ¡Ay! A ver, no. Vamos a reiniciarlo, ¿vale? Pero... Por desgracia me resulta familiar. Igual lo he jugado también. Pero... A ver, porque es que yo este juego solo lo he jugado solo, ¿eh? Valga la redundancia. Entonces... No puedo coger y decir... Ah, es que lo he jugado con alguien y alguien me ha ayudado a pasármelo. A ver si baja otra vez. ¡Pom! 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 Lo de abajo me han dicho que era también... ¡Ay! Me cago en la leche. Es que se me olvida que arriba hay un rayo láser de eso. No creo que sea un escenario tampoco... Este seguramente sea más fácil que el anterior. Porque si la parte fuerte son los rieles estos... Hay que estar un poco pendiente. El problema es que no los ves. No es... No es... No es un escenario... No creo que sea difícil. Vale. ¡Jobar! Es que por mucho que yo pueda cargar y cargar y cargar... Este no es difícil. Vamos para acá... Y... ¡Pom! 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 Cuidado. Yo creo que lo he cogido, pero la verdad es que no estoy muy seguro. ¡Ostras! De la que me he librado... Y por mera suerte... De que me he caído. ¿Dónde está el rayo láser de arriba? ¡Uy! ¡Ey! ¡No puedo subir ahí arriba! ¡Sí, no! ¡Vale! 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 Voy a ponerme justo ahí... Sin haberme cargado... ¡Pom! 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 1, 2, 3 Vale, full screen otra vez ¿Cómo? Pues de esos tipos voladores también me acuerdo Creo que no me quitan vida, ¿verdad? Solo fastidian Me acuerdo O sea, lo tengo aquí en la cabeza Pero, de hecho Me va a mí por la mollera Que el boss es un bicho de este tipo Que da por culo Igual me estoy equivocando, pero Bueno, vamos a ver Aquí claro, ya nos han tirado Uy, ¿y aquí por qué no había llegado yo? No, 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 o sea A ver, cargar, slot 3 Esto tiene que haber una manera de De activarlos Exacto Joder, pero sin que den por culo, ¿sabes? ¿Dónde están? Ahí, ahí Fuera Y ahí a la izquierda hemos dicho que hay uno Bueno, uno o dos No sé Me los cargo así y ya está Y yo en teoría debería de poder Subir así Uf, espera, espera, espera La vida, la vida, la vida Madre mía No me voy a ir con el escenario Jovar Entre los tipos estos Que aparecen así de forma random Y me queda un punto Una raya de vida, tío Pues, chicos Al carajo Continuamos Esto ya pinta Vos No, no es vos Uf, eso no me gusta Digo que se va No va a pasar Me pinta a mí que ese Es un escenario parecido al del Vale, no puedo pasar por aquí Sí Tiene toda la pinta, ¿verdad? Al del ejército Que había una valla Y si saltaba Bueno Se me tira el vacío Mejor, ¿verdad? Lo he guardado, tío No me lo creo ¿Por qué no he guardado? A ver, 52 No, 17 Madre mía Espera, espera Uy A ver, va ese Joder Cuidado con la Ay Cuidado con los rayos Ya está, ¿no? Vale, vamos a hacer No, digo Vamos a hacer una cosa Vamos a guardar en el siguiente punto Está claro, ¿no? Vamos a darle a guardar Pum Sí Listo Le damos otra vez a esto Log Para atrás Y... Uy, lo estoy Me voy a rascar un poco Vale, vamos a ver Cuando la tía esta Deje de saltar Bueno Estoy pensando Creo que me merece la pena Que salga Uy Es que esta No me la puedo cargar ¿Cómo? El coche me atropella De eso no me acuerdo yo Bueno De hecho No recuerdo lo de los coches Eso sí es verdad Que no recuerdo Este escenario Para mí mismo Me pilla totalmente De nuevas Hemos dicho que era el 1, ¿no? Eh... Creo que nos quedan 20 minutos O sea, lo que me interesa Entonces es Uf, ahora voy a tener A dos tías ahí Dando por culo A ver qué pasa El coche rojo Es que hay que buscar El timing Entre el coche rojo Y las hostias Estas Bueno Si me tira el vacío También lo podemos arreglar ¿No? Madre mía Venga Me parece Muy buena zona Para que den por culo Oye ¿Se han ido? Reproducción de tu emisora Personalizada Mi banda sonora En Amazon Music ¿Qué dice? Alexa Para Estúpida Se ha ido del coño Y ponerse a Reproducción de música Oye ¿Vas a hacer el doble giro ¿O qué? Vamos a ver Que esto no sea Una camarita Te pinta difícil Sobre todo Mira Ese No ha salvado la vida Jobar Vale Me está dando coraje Este no me gusta No me gusta nada Este no recuerdo yo Haber me pasado esto Vale Y si lo hacemos De esta manera Que espera que venga Para acá Y se sale del mapa Ya no vuelve Con lo cual cuenta Que me lo he cargado ¿No? Y la tía de esta Que estaba aquí ¿Me quieres explicar Por qué no salta? ¿Y por qué Unas veces Un salto simple Me vale para Esa Esa distancia Y otras veces Le sale del Culo Decirme Que no vale? Me estoy cabreando Tío Ya es momento De terminar el directo A ver si salta La mierda esta O sea La Uy No era mi idea No, 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 no Mira Vamos a coger poder Y vamos a pasar De largo A ver que pasa Fuera Claro Es que no puedo No puedo hacer El salto doble Ni siquiera puedo Hacer el salto doble Porque si lo hago Tengo que estar Controlando La parte de abajo Uff ¿Qué pinta de escenario? Ahora es un momento Que ni siquiera puedo hacer Salto doble Lo que es esta Ahí es Me desespera Fue con los coches A ver Es que yo creo que aquí Nos va a costar un huevo Tiro con el coche Yo voy a tirar para largo A ver que pasa Igual me lo puedo pasar así No creo Pero Oye Soñar es gratis No No se puede pasar así Claro Como es una línea recta Digo Yo que sé No sé Ahora que hay poquito a poco Llevamos 53 minutos Voy a volver a cargar Pero vamos Vamos a esperar a la monja extra Por lo menos es una Que cuando se active Pues Se va sola Si me pongo más a la izquierda Mejor todavía ¿No? Ahí Bueno 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 No sé Cómo me voy a pasar Este escenario La verdad Se ha ido todo La monja Es que claro Si no tuviese Lo del coche rojo Todavía Pero es que No soy capaz De estar pendiente De Primer plano Monja Y después coche Como que son muchas cosas ¿No? También es verdad Que el coche Parece que tiene siempre La misma cadencia De paso Pero No sé Lo veo un poco flipado Vamos a ver Vamos a ver que se vaya A ver que se vaya esta mujer Por lo menos Un tío menos Al que tengo Encargarme El coche rojo Y entonces salto Ahora pasará el coche rojo Se me olvida Se me olvida que el segundo salto Se me olvida que el segundo salto hace que caiga delante Este servir Este me va a costar Este me va a costar Vaticino Que hoy terminamos El escenario Este Así Aquí Y Vale Сейчас la empezamos Ahí Mismo a ver una forma de pasárselo es y guardando poco a poco si no quiero gastar vidas y me acaba de hacer un tongazo y sin pasar coche pues ya la cagamos del todo a ver la granada nunca traspasa sitio si está tirándotelo por el nivel inferior no pasa el nivel superior y ahora ha pasado bueno cargamos 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 era el último verdad 10 29 y nos quedan 3 minutos de directo que pasa el coche rojo porque si no pasa el coche rojo cuando vaya a saltar me lo voy a comer todo mira una vida o mira ni tan mal no es mala situación guardamos aquí por lo que sea para mañana borramos ese porque es que yo me veo que esto va a ser para mañana vaya igual me estoy equivocando pero esto no podemos hacerlo vale por lo dicho esperamos que pase el coche rojo y esto será bueno o no un poco y una cámara si estupendo estupendo de la vida la verdad era justo lo que estaba esperando que fuese encima me tiro cargar último punto oye no he esperado ni el coche rojo habéis dado cuenta ¿no? se me olvida que el segundo salto me lleva a la primera línea bueno y si no hace el segundo salto mejor todavía esos controles tendrían que estar mejor hechos porque además que en la consola recuerdo que pasaba exactamente igual tú decías pero ¿por qué no salta? yo creo que es que el rango del segundo salto es en el pico más alto del salto y es demasiado chiquitito el espacio que te han dejado para hacerlo pero bueno hay veces que sale, veces que no sale por ahí tiene que estar el coche rojo cuidado cuidado que he pegado el segundo salto y me he saltado me he empotado contra el coche no puedo hacer este salto no puedo hacer este salto pero es una buena posición si mal ejecutada bueno vale vamos a pasar el coche vamos a pasar el coche hago en la leche tío además me empiezan a entrar picadores por todos lados hay una cámara que me importa tres pimientos loco os digo me pica todo vamos a esperar que pasen los coches nada es que si no me matan las de rojo también está puesto a mala leche el coche es rojo las tías son rojas o igual no es a mala leche pero yo lo voy a dar a mala leche cuando he puesto yo la alarma supone que era una hora el coche tendría que perseguirlo los de la policía cuántas veces me ha matado el tipo el coche rojo Alexa para vale cargamos una última vez y dejamos ahí el directo esto pinta mal a ver no está poco tan difícil matar a las tías estas lo malo es el coche rojo lo dejamos mañana cargaremos en el punto ese si me acuerdo y a ver donde llegamos hoy no ha estado mal teniendo en cuenta que hemos pasado el escenario de los de Wazer el boss el escenario este que había ruedecitas y hemos empezado este y bueno hemos hecho un cachito porque si empiezan en el punto este intermedio que hemos dejado pues o sea bueno este no es donde este si empezamos ahí pues ya es un cacho de escenario que tenemos bastante vida 41 puntos de shurikens no está mal no lo veo mal así que nada chicos espero que os haya gustado el gameplay y eso en principio nos vemos mañana camino no no ¡Suscríbete al canal!